Me levanto un baño y luego me pongo a forjar Es veneno, da pa' arriba de muy buena calidad Los teléfonos no paran nunca de sonar Si no es algo, una previta es porque un cliente quema Bien forrados los paquetes van No hay pendiente, no puedo fallar Siempre estoy listo para cruzar Sol, borro, edas y también cristal Ya que el papelito viene y va Las morritas bien locas se van Disfrutamos este bien o mal De esta vida no me voy a quejar